Yo conozco un vendedor, Orelis de Nueva York Que pregonas y señores, Diego Lo mismo vende orejitas y empanadas Y la rica le cuesta vitaminada Concillas y rabitos son sabrosos Siempre que pregonas Cale en su ojo Llego Guchipitero Llego Oiga, llegó, llegó Llego Mira que llegó y se va Llego Oiga como hasta callar Llego Oiga, le beso a bolsillas Llego Tremendo la pintura Llego 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 Oiga que lo vende ya Llego 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 Oiga, le vende la pasita Llego Oiga, mira esa brosita Llego 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 ¡Gracias!